Antes de comenzar este video quiero decirles a todas las personas que me siguen por Apex Legends que Apex Legends va a seguir siendo el juego clave de este canal solamente que estoy explorando nuevos juegos para yo también tener momentos de relajación después de jugar tanto Apex todos los días pues nada, los dejo con este hermoso video y si no te gusta Grounded, bueno, discúlpame, espero puedas apoyarme pues bueno, nos vemos Hola que tal señores, nos encontramos el día de hoy en un videojuego nuevo hoy nos encontramos señores en Grounded para la gente que no me conoce, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy no hay luces, no hay nada porque pasan todas las luces por mis ventanas pero bueno, este no es el nuevo juego que estuve probando el día de ayer en lo que fue en el stream de Twitch que si no me sigues por Twitch puedes ir a seguirme porque pues estamos jugándolo ahí, estamos dándole cañita saben que yo soy jugador de Apex Legends pero pues de vez en cuando jugamos esto para que puedes desestresarnos un poco lo importante de este juego es entender para qué sirve cada cosa y de hecho yo ayer que entré, entré, estaba perdidísimo no entendía muchas, muchas cosas yo solo veía que las hormigas me perseguían que no sabía qué hacer entonces normalmente para la gente que sabe inglés pues es un juego fácil podría decir yo, es un juego fácil pero la gente que no entiende el inglés puede volverse un juego bastante tedioso porque no lo entiendes y el hecho de no entenderlo hace que el juego se vuelva mucho, mucho más monótono yo en Twitch lo estoy jugando con unos amigos de hecho ahí tengo lo que son sus tenemos una cuenta donde ya tenemos armaduras y unas cositas así entonces este juego está para consola y está para PC pero bueno, primero obviamente es el tutorial es el tutorial, tenemos que seguir el tutorial esto es como laboratorio, se sirven para analizar cosas dependiendo de lo que analices aquí vas a poder construir ciertas cosas por ejemplo lo más importante para mí o sea, lo más importante ahorita para analizar es analizar esta roca que es la que te va a dar la posibilidad de hacer ciertas herramientas este pasto que es la que igual te va a ayudar a, bueno, la fibra más que nada que es la que te va a ayudar igual a hacer lo que es este woven fiber que es para hacer lo que es la primera hacha tenemos, vamos a analizar esta más para usar los tres y podemos hacer lo que son unas, ¿cómo se llama? otras armas ok esto ya es algo tú solo tienes tres análisis por laboratorio es importante entenderlo los laboratorios están marcados en moradito como pueden verlo y aparecen van apareciendo por todo el mapa de acuerdo a como tú a como tú vayas descubriendo el juego ok entonces, ¿cómo te ubicas? igual en este juego siempre está la pelota más grande la pelota de béisbol y ya vas a ir conociendo como que el juego poco a poco para que pues obviamente te vayas dando cuenta aquí ya acabo de analizar lo que es el hacha y acabo de analizar lo que es la piedra entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? me voy a ir a mis materiales estamos safe vamos a materiales no, tools crafteamos close abro mi inventario abro mi inventario la equipamos bueno, ya está equipada en el número uno se equipa y listo con esto ya podemos cortar estas hojas grandes ok y estas hojas grandes lo que nos van a ayudar a hacer es que podemos empezamos a podemos construir nuestra base con este tipo de hojas pero ahorita lo que vamos a hacer bueno, ahí hay una hormiga no nos interesa pelear contra tenemos que encontrar agua entonces, el agua normalmente se encuentra arriba de las hojas las hojas, de las hojas verdes estas hojas verdes se encuentran si las hormigas no las molestan ellas no te atacan bien, entonces te puedes poner cerca de ellas y si tú no las molestas ellas no te van a atacar ahorita lo que necesitamos es esto esto, esto para hacernos una lanza la lanza nos va a servir principalmente para para atacar en dado caso que tengamos que matar enemigos ok, ya tenemos lo que es la lanza y tenemos lo que es el hacha entonces, con el hacha y la lanza ya es un poquito más fácil el hecho de encontrar materiales y ese tipo de cosas ahorita nos dice nos tenemos que encontrar agua y tenemos que encontrar comida ok la comida pueden ser estos pequeños estos honguitos que yo tengo que que encontré debajo al principio se dieron cuenta que al principio encontramos unos honguitos aquí bueno eso ya los tengo puestos y ya puedo comérmelos y me puedo llenar mi vida con eso y andamos super chilling super super mega chilling ahora hay que encontrar agua 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 el agua normalmente está arriba de estas hojas aparecen unas gotas grandes normalmente hay gotas bien aquí están hay gotas como de jugo ya estas las subes y ya automáticamente estas como hacían mal 100 entonces lo que yo te recomendaría es hacer como tu base aquí encerrarla más o menos hacer tu base aquí y ya tener siempre como esta esta gota ya saben tengo que encontrar agua para poder completar mira acá hay agua bueno pero esta no la puedes tomar estos son los honguitos que les decía esto te llena todo esto es el agua la voy a tomar para completar esta agua la que está en el charco te envenena mira acá hay agua acá hay agua esta es agua normalmente cae de las hojas cae de estas hojas grande pero te voy a enseñar a construir lo más importante lo más importante es construir tu fogata tu cama y tu mesa de crafteo que no se llama así pero yo así les pongo vamos a construirlo aquí arriba de la roca nos vamos a crafteo nos vamos a hacer utilidades esta es para dormir esta es para cocinar tenemos drive grass y peblet el peblet son las piedritas que casi no he agarrado de hecho normalmente siempre traigo muchas son estas piedritas y el drive grass el drive grass son estas hojas que si las cortas que es como pasto seco lo cortas y esta full chilling nos da drive grass lo que tenemos que craftear aquí rápidamente necesitamos dos rocas más necesitamos dos rocas más porque aquí porque siempre la altura es importante me lo enseñaron cuando era voy a scout ok crafteamos y esto lo que va a hacer es que ya vamos a poder cocinar la comida nos va a dar luz también y puedes cocinar las cosas a los que estuviste como se llama estas se están cocinando tenemos que llevar lo que es uno de estos tenemos que escanear esto vamos a ir hacia el laboratorio para poder escanearlo tienes que tener cuidado esa si te ataca así que tu no les hagas nada ok hay que escanear esto y nos va a dar la workbench vamos a escanear no se esto mientras más cosas analices te van a salir más cosas ya vieron y ya puedes craftear lo que es la mesa de crafteo necesitamos ok construirla construimos aquí perfecto y lo único que necesitamos es recolectar estas cositas para construirla y ya está y aquí en la workbench puedes craftear bastantes cosas como pueden darse cuenta puedes hacer todo esto te aparecen muchas 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 más muchas más cosas aquí dependiendo de lo que escanees de lo que analices te van a dar las opciones como yo escaneo analice la hoja tengo la opción de hacerme lo que es la cabeza de hacerme el pecho y de hacerme todo esto ok me voy a hacer todo me voy a hacer todo eso porque es la armadura más fácil que existe ahorita en el juego en dado caso de que tu no quieras molestar a las hormigas si matas alguna hormiga y escaneas alguna hormiga automáticamente vas a poder como se llama vas a poder hacerte armaduras de hormiga igual si matas alguna araña vas a poder hacerte armaduras cosas con las cosas de la araña si matas alguna catarina o mariquita como le digan vas a poder hacerte con las cosas de las mariquitas de las catarinas no se como le digan en tu país nosotros lo que necesitamos es esto esto igual para hacer fibra podemos hacernos ya este craftear vamos a materiales hacer más fibra ahora lo único que tenemos que hacer es equiparnoslo ahora solo nos lo equipamos nos vamos allí esto la cabeza esto el cuerpo y esto las rodillas y ya tenemos lo que es nuestra primera armadura rapidita ya tenemos un poco de armadura en dado caso de que obviamente nos quieran matar los monstruitos y es muy sencillo es muy sencillo como se llama tener estas armaduras y tenerlas ahí en el inventario por si se llega a romper alguna aunque tengas otra en el inventario automáticamente se cambia ya tenemos las armaduras ahora que más puedo hacer que más puedo hacer aquí a la hora de estar jugando bueno yo creo que lo que más te conviene hacer estas basquets son como canastas bueno no son como son canastas estas fibra de planta normalmente casi todo se hace con la fibra de planta las construyes y las pones aquí pones dos aquí y las construyes entonces que necesito fibra de planta ok ok y ya está entonces aquí lo que puedes hacer es meter todo lo que tienes todo lo que tienes lo metes aquí y ya las guardas entonces ya nada más se queda lo que es tu armadura y ese tipo de cosas entonces ya puedes agarrar chingaderas estas para tener comida siempre en dado caso de que obviamente tengas que comer yo tengo hongos todavía así que no pasa nada puedo seguir comiendo hongos aquí lo que está haciendo esta hormiga es que está está como se llama hurtando mis cosas entonces lo siento pero te metiste conmigo esta hormiga se metió conmigo y se estaba robando mis cosas la tiende a dormir esto se llama Lintu y está aquí Lintu necesitamos tres hojitas de estas para poder craftearlo me llevo más por si acaso porque pues nunca nunca falta que necesitas más y tenemos que irnos a la camita entonces simplemente lo fabricas le das vueltecita antes de irme voy nada más a matar a este cabrón no corras que tú eres comida lo demás que te quiero enseñar es hacer tu casa entonces lo único para hacer tu casa lo único que tienes que hacer antes de recolectar todo esto yo voy a hacer mi casa o sea mi casita la puedes construir no tienes que poner material todavía simplemente la vas armando vas poniendo las partes es luego ya que recolectaste estas las agarras del suelo te acercas a ellas y se construye y es todo tienes que estar recolectando muchas hojas de estas para que puedas construir pues algo bastante bastante grande entonces esto es como lo más clave esto es como lo más clave que existe ahorita en el juego para que obviamente aprendas a hacer más cosas tienes que estar explorando el juego o te invito a mi stream de Twitch que ahí vamos a estar descubriendo yo igual soy muy nuevo en el juego esto lo aprendí el día de ayer la verdad en unas 2-3 horas que le dedica al juego hoy voy a estar streamando esto si quieres pasarte te lo agradecería mucho porque vamos a estar aprendiendo mucho mucho sobre el Grounded y si no voy a dejar de subir Apex Legends a la gente que me ve por Apex Legends pero pues me da ganas de subir este juego pues nada espero que este video este video cortito les sirva les ayude para que ustedes mejoren y pues espero que este juego les guste bastante cuídense mucho los amo a todos nos vemos bye 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 Gracias.